Y una cárcava se originó sobre la quinta avenida norte y 23 calle poniente en la zona conocida como Don Rúa en San Salvador. En la zona se hicieron presentes las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil para evaluar los daños y verificar que la situación no pasara más. Y en esta ocasión pues nos hemos hecho presentes para apoyar pues en alguna eventualidad que se dé ya que también las lluvias pues están generando lo que son las inundaciones urbanas. Y por lo tanto pues brindó lo que es un perímetro de seguridad a los alrededores. La arteria permaneció cerrada mientras el personal de Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA trabajaba en el lugar.